El cambio climático, de lo que mucho se habla, mucho se habla, realmente creo que lo estamos empezando a sufrir de manera clara. Yo decía hoy, bueno, salíamos de una inundación importante, caímos en la peor sequía, parece mentira, que están inundados a sufrir por no llover. Pero este es un año en donde habíamos arrancado bastante mejor, pero sin embargo hay zonas puntuales que por ejemplo están afectadas por heladas, zonas puntuales en donde la piedra se llevó todo el sembradío y hablar de una cosa generalizada es muy injusto porque en una de esas, agronómicamente en algunos lados estamos muy bien, estamos muy bien con la cosecha de trigo, estamos muy bien con el desarrollo del maíz, sembrando soja en buenas condiciones, pero seguramente yo digo, esto va a haber productoras que me miran y me dicen, no sabés nada, la estoy pasando muy mal. Y son dos realidades y las dos realidades existen en este campo argentino, la gente que la está pasando muy mal, que desgraciadamente hay poco y nada de ayuda y el que logró zafar de la helada o el que logró zafar de la piedra.